Bueno, nos vamos con Majo a volar ¿Vamos? Agarra, agarra yo Voy a agarro bien El también filma por donde ¿También? Uh, volé con otro cumpleañero antes también ¿También? 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 Sí, sí, no verás que más Un poquito pasito por la derecha Bueno, no, no, no Bueno, está bueno esto Un poquito para atrás Bueno, Franklin Hubo un poquito más ¡Suscríbete al canal! 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 Etán los colegas también Casi se nos acogieron Si, bueno Sobre todo, normalmente estamos muy bien diseñados ya Mucha seguridad y... Y tratar cada vez más también de nuevo El tema de Chevron 무천 ¿El tema de Chevron? Vuelo, hiciste todo Tenés la licencia Obvio que Y no, ya hace Y no, ya hace 2007 que fue el lo que llevan a dos años Era en otras épocas, ahora te llevaría mucho más tiempo Pero era sus inicios Ya casi ve 25 años Ay, mi impresión cuando te lo llevas Ahora vamos a empezar a girar hacia la izquierda El cuerpo hacia la izquierda Y la vista al horizonte Me gusta que me siento retiendo Con esto Y nada, les digo, ¿sabes? Porque con el tiempo no te das cuenta Pero te podés ir mareando, como la náutica, ¿viste? Si vos vas relajada, tranquilo, tranquilo Si, si ¿Y eso vamos a la cortina? Si, es casi ya más aerodinámica Justamente Esa es la derecha ¿Vale? Es muy grande ¿Vale? Se ve Lo que se ve Y No, ya está Esa es la derecha Esa es la derecha Esa es la derecha ¿Vale? ¿Vale? Apoyá la cámara, cargá la cámara Había venido un montón de veces acá pero nunca volaron Apoyá la cámara, cargá la cámara, cargá la cámara 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 ¡Ah! La cámara, cargá la cámara 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 La cámara, cargá 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 ¡Gracias! 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 hay que darle varias ruedas por eso para que no te marees a la vista la cabeza es bien para no mirar mucho para abajo en los giros y eso es lo que marea y ¡Gracias! 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 Y es para que vos aterrices sentada en realidad Voy a avisar cuando levantas ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que la trajeron de vuelta! ¡A la hija del paracaidista! ¡No! ¡No era el trazo, pero se la trajeron de vuelta! No, la tenían que traer Yo les decía, él es cofinidad, si querés le aviso ¡Qué difícil que estaba entrando! ¡No! Mira, media hora estuvimos en el aire